Danza, animación gráfica y artes marciales se combinan en el espectáculo multidisciplinario con el que la compañía japonesa Enra se presentará el próximo 17 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la capital mexicana. El espectáculo Motion Graphics Performance Danza combina la animación digital, la danza con diversas habilidades de los artistas japoneses en géneros como el Kung Fu, la acrobacia, el ballet, el malabarismo y la gimnasia rítmica. De acuerdo con los organizadores, la compañía desafía el espacio, tiempo y gravedad a través de una afinada sincronización de proyección digital y movimiento corporal. Esta vez, además de ofrecer una fecha en el Teatro de la Ciudad, la compañía ofrecerá dos funciones los días 19 y 20 de mayo en el Forum Cultural Guanajuato, Notimex.